Bueno, Almano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Cristian, bien. Bueno, trabajando acá, ¿no? Trabajando, trabajando. Sí, nos vinimos acá para el auto para hacer la nota porque está complicado el viento, ¿no? Para trabajar también. Sí, la verdad que sí. Gracias a Dios este lugar está libre, así que se puede trabajar tranquilamente. No hay cableado, no hay perforaciones, no hay nada. Así que se puede trabajar tranquilo para cualquier lado. ¿Hace cuánto que trabajás con el tema de sacar árboles? Yo, más o menos, hace aproximadamente 15 años. ¿15 años? Tenemos nueve meses de corte de pasto y tenemos tres meses de pudo y estación de árboles. Bueno, y hoy sacando un eucalipto bastante importante. Lindo, lindo eucalipto, lindo eucalipto. Mucho trabajo, gracias a Dios. Hay trabajo. Hoy estás empleando cuántas personas con vos. Tres están trabajando. Tres personas trabajando con vos. Son todos boxeadores. Todos boxeadores. Así que van a salir buenos esos. Bueno, lo veo, lo veo a Solopi que está ahí con el hacha. Solopi, Godoy, Charabiglio, los tres. Los tres tenés, Solopi, Godoy, Charabiglio. Van a ser protagonistas para el 6 de septiembre en Cultura Argentino. ¿En Cultura van a pelear los tres? En el festival de Cultura Argentino que se hace festival amateur. Bueno, vos siempre apostás al boxeo, ¿no? Lo hablamos siempre. Tenés un gimnasio donde van de manera gratuita los chicos. Sí, gracias a Dios. Yo siempre tengo que agradecer porque tengo el apoyo a mi familia. Pero bueno, ahí estamos siempre hace más de 25 años quedando con el boxeo. ¿Nunca boxeaste vos? Jamás. Jamás. ¿Y por qué tan como vos que no jugás al fútbol y jugás? Sí. Yo se lo digo. No, no es una pasión. A mí me gusta esto, me gusta trabajar especialmente con los chicos, lo que es juveniles y cadetes. Pero no, a mí siempre me preguntan. Con esta nariz posible uno pelear. Pero no, me apasiona el boxeo. Viste que cuando vamos a jugar los sábados siempre se toca ese tema. Todos me preguntan alguna vez, ¿vos siaste? Jamás. Jamás. Pero si hay una apuesta importante y aparte también apuestar a los pibes, ¿no? Que no estén en la calle, a que hagan otra cosa. A mí va por ahí. La verdad que estamos convencidos que salen de la droga los chicos porque siempre había un discurso que... Pero el deporte en general saca a los chicos de la calle y saca a la droga. Hoy la droga nos ha superado en todo. Siempre digo la misma... Cuando me preguntan, la droga nos ganó. Pero seguimos apostando que gracias a esto y a todo el deporte, no solamente al boxeo, saca a los chicos de la calle. Sí, está bien. Está bueno lo que estás diciendo porque pasa. Sí, sí. Porque pasa y encima genera trabajo y muchos de estos pibes que van al gimnasio están trabajando con vos. Están trabajando. También va de los dos lados, ¿no? ¿Y qué te deja el boxeo a vos? No, nada. No, 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 pero no todo lo económico, hablo de lo personal. No, no, es bueno, es algo que yo siempre, los chicos los cargos, digo, de alguno de estos que me lleve a Las Vegas. Mi señora y mi familia me dicen, sacate un pasaje y andate solo. Pero es algo, no sé. Una pasión. Una pasión y no sé cómo explicarlo. No, pero cada vez que veo que un pibe sale adelante y progresa, a mí me pone contento. Y eso es bueno. Bueno, ¿cómo hacen para contratarte? ¿Dónde tienen que llamar? Yo no soy de hacer publicidades, pero mi teléfono es 59 38 60. Hoy estamos a full con el pasto, así que esta lluvia nos vino muy bien. Así que cualquiera que quiera o que pidan recomendaciones. Nosotros, municipaliano, nos provee mucha información al cliente y figuramos en el listado de podadores. Entonces también nos favorece que tengamos tanto trabajo también. Por un directo pagate una publi. No, olvídate. El asado por lo menos. Gracias. Gracias.